¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Tu puta madre! ¡Es una puta puta! ¡Hijo de puta! ¡Me cago en Dios ya! ¿Vale? Cienso, crucifijo, vela y mechero. ¡Pum! Contratos. A la granja, ¿vale? Otra vez. Otra granja, ¿vale? Descubre el tipo de fantasma. Registra un termómetro... Vale. Termómetro... Inferior a no. Evita que el fantasma ataque a alguien con un crucifijo. Y fotografía al fantasma. Muy bien. Estupendo, maravilloso. Pues... Pues fotografía y termómetro. Y me voy. Otra granja, otra granja. Otra granja. Igual estoy... Es que estoy con la cordura por los suelos ya, tíos. No me... Podéis mirar, cuando estaba el directo, la anterior vez que he entrado aquí ha sido lo peor. He pasado un miedo que te cagas. Y nunca mejor dicho, ¿eh? Un miedo que flipas. He pasado aquí, ¿vale? Por lo menos sé, más o menos, dónde puedo darle a la luz. Vale. Trece grados. Dieciséis grados. Es que, como sea, otra vez. La puta mierda esa, que era como un humo. Era humo. O sea, venía humo. ¡Fua! En la cara. Y me... O sea, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y cuidado. Que me están pidiendo crucifijo para que no ataque... ¡Eh! Un hueso. A mí. 15 grados. Me ha dicho que encuentre una habitación con menos de 10 grados, ¿vale? ¿Esto dónde...? Ah, vale. Esto es la salida. ¿Hola? ¿Hola? ¿Esto es otra salida? Vale. Vale. Pues nada. Tendré que... Tendré que subir. Tendré que subir. Vale. 15 grados. 15 grados. 15... No. Es que, mira. Es que no le... Mira. Fíjate, si estoy tan gilipollas que no he leído ni el nombre. No he leído ni el nombre de quién está aquí, ¿sabes? No he leído ni el nombre. Puto subnormal de mierda. Llámala Eustaquio. Eustaquio. No, no, no. Vamos a hacer las cosas bien. Anda. Vamos a hacer las cosas bien. Vale. La cordura la tengo bien. Esto es nivel 4. Vale. Linda Robinson. ¿Vale? Linda Robinson. Linda Robinson. Linda Robinson. Linda Robinson. ¿Vale? Seguro, seguro, seguro. Aquí hay una puerta. Déjame ver qué hay por aquí. Vale. Vale, 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 vale. Primero voy a... A lo que voy. Voy a encontrar la puta... La puta... A ver si hay, ¿vale? Vale, aquí no. Vale, aquí tampoco. Vale, acaba de cortar la luz. ¡Acaba de cortar la luz! Acaba de cortar la luz. Y creo que estaba aquí, ¿vale? Creo que estaba aquí. Creo que estaba aquí. Creo que estaba aquí. No, no, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estaba aquí antes, tío. ¡Hijo de puta! ¡He hecho una foto! Esto no, tío. Esto no. Esto no. Esto no. Esto no. Esto no, loco. Esto no. Esto no. ¡Hija de puta! 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 ¡Que no sé dónde está, tío! ¡Que no sé dónde está, tío! ¡Que no sé dónde está el generador! ¡No sé dónde está! ¡Hija de puta! 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 ¡Hija de puta Pero yo no voy a pronunciar tu nombre de momento. Vale, sé que es por aquí. Sé que puedo ir por esta puerta. Debería de ir por esta. Acaba de cerrarse una puerta. Me cago en mi puta vida. Y aquí dentro debería estar el... No, esto es el baño, esto es el baño. Aquí, 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 aquí. No quiero ver detrás, no quiero ver detrás, no quiero ver detrás, no quiero ver detrás. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí el generador. Aquí estás, aquí estás, aquí estás. ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí. Aquí estás, aquí estás, aquí estás Grande, grande, grande Grande Estufa, una estufa, tío Hay una estufa Hijos de puta, hijos de puta Hijos de puta, hijos de puta Hijos de puta, os veo, os veo, os veo, os veo Que se os va la mano con el Foxy, os veo, os veo Tranquilos, 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 cracks Tranquilos, tranquilos Os veo, os veo, eh Os veo venir, hijos de puta 14 grados, seguimos a 14 grados, eh Seguimos a 14 grados, seguimos a 14 grados Seguimos a 14 grados Seguimos a 14 grados 15 Hijo de puta Puto risita de mierda Hijo de la gran puta Como la suele saltar la mierda esta 15, 15, 14, 14, 15 16 16, 15, 14 14 15, 13 No, tío, no Tiene que haber una habitación con menos de 10 grados Eso es lo que pone, ¿vale? Así que debería de Vale Sé que tengo la La mano rápida Le meto una foto Hostia, 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 hostia Hablando de viejas, mira Una Pamela, una Pamela Hablando de viejas Esto es del otro día Digo, de la otra vez De la otra vez Joder, joder La puta vieja, la puta vieja Si es que lo veo venir Es que me va a venir Linda Robinson Linda Robinson ¿Y aquí? Hijo de puta ¿Y aquí? No, 16 grados, tío 16 grados 15 grados 13 16 16 Me ha apagado la luz 15 No tengo interruptor Aquí, aquí Vale, vale, vale Vamos bien, vamos bien Vamos bien 10 10, 10, 10, 10 ¿Dónde está el 10? ¿Dónde está el 10? ¿Es aquí? ¿Es aquí? Hijo de puta Me ha bajado a 10 Mira, 11, 12 14 Me ha bajado a 10 Por un momento 11 grados 12, 11 Aquí Linda Robinson Linda Robinson Dame una señal Linda Robinson ¿Por qué estás aquí? Y palepalepa Hija de puta 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 Me ha apagado la luz Ella, ella Ella me ha apagado la luz Me ha apagado la luz Me ha apagado la luz Tío ¿Qué haces? ¿Qué putas haces? Hija de puta Hija de puta Hija de puta Hija de puta Linda Robinson 12 grados, tío 12 grados Linda Robbins Esto está cerrado Tu puta madre el ruido este Tres veces, tres veces No me hace nada, no me hace nada la hija de puta No me hace nada Se ha ido, se ha vuelto a ir, tío Lo que pasa es que tengo que hacerme una puta lista de las ¡Hija de puta! 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 La estoy escuchando, la estoy escuchando ¡Hija de puta, hija de puta! Tiene que estar aquí Déjame encender ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! Le ha vuelto a dar, le ha vuelto a dar, le ha vuelto a dar, le ha vuelto a dar ¡Hijos de puta, hijos de puta! Le ha vuelto a dar, le ha vuelto a dar Le ha vuelto a dar Me la juego, me la juego, me la juego, me la juego ¡Me la juego, me la juego! Me la juego, me la juego, me la juego Me la juego, me la juego, me la juego ¡Dios! He escuchado algo ahí Estoy escuchando Uff, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Estoy escuchando algo, tío Es que no sé 13 grados Me ha encendido la luz, me ha encendido la luz Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Estás aquí, amiga Amiga Déjame hacerte una foto ¿Y esta puerta? ¿Qué? Hostia, colega Colega Linda Robinson ¿Qué haces aquí? Hijo de puta, hijo de puta Hijo de puta Linda Robinson Linda Robinson Linda Robinson Linda Robinson ¿Estás por aquí? ¿Estás por aquí? ¿Estás por aquí? ¿Estás por aquí? tu puta madre ahí está ahí está me voy, me voy, me voy hasta luego, hasta luego, hasta luego hasta luego, hasta luego, hasta luego era una sombra, era una sombra, es una sombra es una puta sombra, es una puta sombra ¿qué pasa Fenix? es una puta sombra es una puta sombra, es una puta sombra, es una puta sombra me voy, me voy, me voy tu puta madre, es una puta sombra hijo de puta, me cago en Dios ya hijo de puta hijos de puta Es una puta sombra Es una puta sombra, la he visto Me da igual que no sea Me da igual que no sea, la he visto Sombra, me la juego Que le follen, tío, que le follen Lo siento, chico, me la juego Hay una foto que salía En una esquina una puta sombra Una pesadilla, crack Una pesadilla Una pesadilla, crack, una pesadilla Aplausos